Y muy buenas tardes a todos ustedes, a todas ustedes. Este es su programa Líderes del Futuro con su servidor Rafael Vázquez. El día de hoy vamos a hablar acerca de COVID, vamos a hablar con la superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa y vamos a hablar de qué está sucediendo con inmigración y vamos a continuar con la conversación acerca de salud mental. Entonces vamos a empezar rápidamente con el señor Marcos Mejía. Señor Marcos Mejía, buenas tardes. ¿Cómo está usted el día de hoy? Buenas tardes, Rafael. Contento de saludarte a ti y a tu auditorio. Un jueves más de actualizaciones con COVID. Mira, te quiero comentar que en este momento todavía nos encontramos en medio de la pandemia. Cuando ya pensábamos que íbamos de salida, estamos de nuevo en medio de una pandemia. Y esto en gran parte debido a los no vacunados, aquellos que son elegibles pero que todavía dudan en recibir la vacuna. A este punto, a menos de que la persona sea inmunodeprimida o sea menor de 12 años, realmente no existe una razón válida para no vacunarse en este momento. En los últimos ocho meses ha habido una gran oportunidad de observar las vacunas en un entorno del mundo real. En un entorno del mundo real. Las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces para prevenir los peores resultados de la pandemia. Casi todas nuestras hospitalizaciones y muertes recientes por COVID se han producido entre aquellos que tuvieron la oportunidad de vacunarse, pero decidieron no hacerlo. La vacuna está ampliamente disponible, es segura, eficaz, gratuita. No necesitan hacer citas o presentar documentos de inmigración. Y ahora es más necesaria que nunca. La variante Delta es una forma mucho más agresiva y contagiosa de COVID y está en la raíz de gran parte de nuestro reciente aumento de casos. La vacuna es la mejor herramienta que tenemos para combatirla. Por favor, consulten todos los horarios de dónde vacunarse y a qué horas vacunarse todos los días de la semana visitando socoemergencia.org para estos detalles. Y si no pueden usar la computadora, por cualquier razón, entonces llámenos al 707-565-4701, donde les podemos ayudar con todo esto. Rafael, te comento que al día de hoy en el condado de Sonoma tenemos ya... Esto es una buena noticia. Estábamos hablando al inicio, si hay buenas noticias, casi siempre son malas noticias. Pero una muy buena noticia es que 71% de la población del condado ya está completamente vacunada. 71%. Estos son 305,266 personas. Hay adicionalmente un 8% que tiene una de las dosis. Estas son 33,771 personas. Y todavía nos vamos a seguir enfocando en ese 22% restante, porque esto representa 108,754 habitantes del condado, incluyendo todos los niños menores de 12 años, que es una preocupación creciente mientras vemos infecciones causadas por Delta afectando niños en muchos otros de los estados de este país y también alrededor del mundo. Delta es como un nuevo tipo de monstruo, no es el que conocimos el año pasado. Delta es mucho más agresivo. Estos estudios indican que tiene mil veces la carga viral de la cepa original y también que es 60% más transmisible de la carga original. Es por ello que nos ha llevado ahora a estar a un nivel muy alto de difusión del virus. Está ampliamente difundiéndose, esparciéndose por el condado. Si estuviéramos usando todavía aquellos niveles de colores que usamos antes de la apertura, estaríamos ahorita de regreso completamente hasta el peor de los niveles, hasta el color morado. Y ahí nos hemos mantenido prácticamente desde que se abrió, un poquito después de que se abrió la economía. Estábamos muy bien al inicio de abrir la economía. Estábamos esperando que hubiera un aumento en los casos. Pero en aquel entonces la variante Delta ya existía, porque ha estado en el país desde marzo, pero no era la única. Han habido otras. Y en el transcurso de tres meses se ha convertido del 3% en aquel entonces al 93% de los casos que están afectando COVID actualmente en el país. A nivel nacional es el 93%. No tengo un dato local porque todavía estamos trabajando en acelerar los genotipos para poder tener resultados cada 24 horas. Pero hasta ahora, hasta el día 2 de agosto, tenemos confirmados 242 casos debidos a Delta aquí en el condado. Sabemos que Delta, con toda esta agresividad que muestra, está aumentando el número de personas hospitalizadas. Actualmente tenemos 61 personas hospitalizadas. Y para dar un panorama más amplio, manejamos información diaria y en promedio hemos estado recibiendo en los seis hospitales del condado a un promedio de 42 personas que tienen que ir al hospital debido a síntomas de COVID. No quiere decir que todos están demasiado enfermos, pero si tienes que ir al hospital es porque no puedes respirar o porque hay una complicación severa que te obliga a ir al hospital. Hay 21 personas en la unidad de cuidados intensivos. También un dato que empieza a ser preocupante es que la mitad de las personas actualmente en la unidad de cuidados intensivos, es decir, el 50%, son pacientes de COVID. Si continuamos sin tomar conciencia, los números siguen acelerando, nos encaminamos, no estamos ahorita ahí, pero nos encaminamos a un riesgo de, imagínate cualquier persona que tenga que ir al hospital por una razón no relacionada con COVID y de pronto no hay lugares. De pronto se tienen que ir a otro hospital, hasta San Francisco, a San Rafael, a otros lugares. No queremos llegar a esa situación, pero es preocupante lo que está ocurriendo ahora. Dos de estas personas son vacunadas. Estamos viendo también que Delta está afectando cada vez más también a las personas vacunadas. Ahora, las personas vacunadas tienen la gran ventaja de que la vacuna es muy segura y está protegiendo especialmente contra enfermedad severa, contra hospitalización y contra muerte en casi un 99.9 por ciento de los casos. Han habido defunciones, pero cuando los comparamos con la cantidad de vacunados, los datos tanto a nivel nacional como a nivel estatal, como a nivel local, nos indican que esto va a menos del 1 por ciento de la población que se ha vacunado. Las vacunas están funcionando y están funcionando muy bien. También estamos viendo que este nivel tan alto de dispersión del virus está provocando ahora 17.9 casos por cada 100 mil habitantes en un promedio diario. Estas métricas se miden semanalmente, son siete días. También estamos viendo que está afectando con 36.4 casos por cada 100 mil para los que no están vacunados. Imagínate eso. Y también está afectando a las personas vacunadas con mucho menos, con 8 casos por cada 100 mil habitantes para los vacunados. La tasa de positividad se ha disparado al 7 por ciento. Y de nuevo, las poblaciones con los salarios más bajos por las disproporciones que hemos visto a lo largo de la pandemia desde que empezó, que incluye a mucha de nuestra comunidad, también se ha disparado alarmantemente al 9.3 por ciento. Entonces, no vamos en la dirección correcta, obviamente, pero nunca es tarde. Hay ahorita una oportunidad muy grande para que las personas se vacunen. Como ya lo dije, la vacuna está en todos lados. Es abundante, es gratuita, es segura. Ahora, estos datos lo demuestran. No cree usted en la ciencia, creo usted en los datos. Esto es lo que estamos viendo a diario y está demostrando que las vacunas funcionan y que lo van a proteger. Con todo esto, mira, hay reuniones grandes que se están llevando a cabo, como es la feria de Santa Rosa o el Summer Farm Fest, que se llama en inglés, el Festival de Diversión de Verano, donde hay reuniones grandes de personas. Se está pidiendo a las personas que usen la máscara, se está reforzando también que se pongan al cubrebocas. Y estamos dando un boleto de entrada gratuito a aquellos que se vacunen ahí en las instalaciones de la feria, en el Junket Club, que lo pueden usar cualquier otro día de la feria. La feria todavía le quedan unos días, termina el domingo. Y también hay un boleto para uno de los juegos gratis. Es decir, se llevan dos boletos gratis si deciden vacunarse. Rafael, con todo este crecimiento y esparcimiento tan rápido del virus, esto ha tenido consecuencias. Y tú ya debes de saber que hay varias órdenes que ha dictado el condado esta semana con restricciones. La primera fue el lunes pasado, el 3 de agosto, donde nuestra oficial de salud, la doctora Sundari Mace, ha ordenado que se debe usar máscara o cubrebocas o mascarilla, como le queremos llamar, al interior de lugares públicos cerrados. Esto se declaró en conjunción con la mayoría de los condados del área de la bahía. Y esto incluye a las personas vacunadas también. Como ya lo expliqué, también los vacunados nos podemos infectar. A lo mejor no nos va tan mal, pero lo que sí podemos hacer es... Bueno, lo que debemos hacer es protegernos, pero lo que puede pasar es que pasemos el virus a otras personas sin siquiera darnos cuenta. También ayer se añadió una orden más en la que se pide a los trabajadores y el personal de bomberos, las fuerzas del orden y los servicios médicos de emergencia, los refugios para desastres que muestren prueba de vacunación. Si no hay prueba de vacunación disponible, los trabajadores deberán someterse a pruebas de COVID semanales y entregar resultados negativos cada semana. Esta orden va a entrar en vigencia el primero de septiembre. Con esto, también amplía una orden del Departamento de Salud Pública de California que requiere que el personal de atención médica y de instalaciones congregadas sea vacunado o evaluado si no está vacunado. Adicionalmente, la doctora Meis ha dictado una política que es para el condado, que se va a presentar el próximo 17 de agosto a la Junta de Supervisores y que extenderá esta orden del uso de máscaras a los 4,470 trabajadores del condado. Es decir, usar máscara durante toda la jornada de trabajo mientras estos números no bajen de delta y para los no vacunados tendrán que ponerse la vacuna o hacerse un examen del COVID en bases semanales y presentar un resultado negativo para continuar trabajando. La doctora Meis también ha hecho una recomendación enfática para extender esta manera de aproximarnos a controlar el virus. Es parte de ello, no es todo. Ha hecho una recomendación enfática para que todos los empleadores del condado, de cualquier naturaleza que sea su negocio, adopten una política similar. Recomiendo enfáticamente que los empleadores requieran a los trabajadores que proporcionen prueba de vacunación completa contra COVID como condición de empleo. Los trabajadores que no estén completamente vacunados o que se nieguen a mostrar prueba de vacunación deberán también someterse a pruebas de COVID semanales. Entonces, hay muchos cambios. No son los que nos gustaría ver. Esto va a causar reacciones tanto favorables como desfavorables. Estamos esperando que pase eso. Pero también estamos viendo que los números no van en la dirección correcta y nadie de nosotros, estarás de acuerdo conmigo, quiere regresar a lo que estuvimos viviendo el año pasado. No queremos ver otro otoño y otro invierno como el que vivimos en el 2020, tan trágico. Han habido cerca de 16 muertes desde junio de este año hasta ahora. Estos hospitalizados, 61 al día de hoy, 42 al mes. Todos tenemos que pensar en lo que está pasando, reflexionar y especialmente los que no se han vacunado, actuar. Es el momento de actuar. Ya no es el momento de perder más tiempo. COVID nos ha demostrado que no pierde el tiempo en absoluto. Nosotros sí perdemos el tiempo y esto nos pone en desventaja, Rafael. Definitivamente. Y lo único que quería clarificar aquí es acerca de esta feria que está sucediendo en Santa Rosa. La pregunta es, ¿quién está enforzando lo de las máscaras y está sucediendo cuando están adentro del edificio solamente o en la propiedad de los terrenos de la feria? Tengo entendido que son las dos. Desde la entrada a las instalaciones se hace la recomendación y hay personal tanto de la feria como del condado revisando el uso de las máscaras. He escuchado que no es suficiente personal, que hay mucha gente que no se la pone de todas formas y no hay un refuerzo que espante a la gente con una multa o que lo saquen de ahí para ponérsela. Es una amonestación verbal, digamos así. Y esperamos que esto sea suficiente. Y esa era la razón por la cual yo estaba preguntando porque me mandaron un video después de que estuvimos en esta charla la semana pasada, me mandaron un video que no lo puse en la web todavía, pero una de nuestras radioescuchas nos mandó el video donde hay gente ahí sin máscara por todas partes de los terrenos de la feria. Y entonces esa persona estaba diciendo, ¿cómo pueden decir que se está enforzando esto cuando hay tanta gente que no se está poniendo la máscara? Entonces queríamos clarificar esa pregunta aquí con usted antes de que la gente malentienda. Porque una vez más, lo que queremos evitar es que la gente se contagie con este virus. Entonces, si otras gentes no lo hacen, entonces nosotros por lo menos tenemos que hacerlo o simplemente decidir, ¿sabes qué? No vale la pena arriesgarlo. Entonces, nada más quería clarificar esa pregunta. Exactamente. Exactamente. Hay que actuar responsablemente. Si vamos a estar en congregaciones donde nos estamos exponiendo a mucho público, estamos tomando un riesgo, vacunados y no vacunados. Estamos tomando un riesgo. Hay que pensar también, recordar para los vacunados, que si tienen una condición de salud, esto puede ser también un riesgo que los exponga a síntomas más severos del COVID. Entonces, hay riesgo para todos de nuevo. No quisiéramos esto, pero ahí está. Esto es el resultado de no actuar como un grupo sólido y en conjunto para salir de esta pandemia. Y tenemos una segunda oportunidad de hacerlo o de irnos en sentido negativo todavía más. Esperamos que yo esté completamente equivocado a esto y que haya mucha más reacción. También dentro de las buenas noticias, Rafael, estamos viendo que hay un interés grande de las personas, del público, para irse a hacer el examen del COVID. Hemos estado aumentando considerablemente las pruebas de COVID. Y también nos hemos aliado con diferentes organizaciones privadas que están ofreciendo el servicio de pruebas para extenderlo, no tenerlo solo en la ciudad de Santa Rosa, sino ahora ya lo tenemos en el área de Sonoma, en Petaluma, en Hillsborough, para que la gente tenga acceso más rápidamente a las pruebas de COVID. Por el momento, no tenemos las pruebas preliminares. Las tuvimos por un tiempo, pero tenemos las pruebas confirmatorias definitivas con PCR que se entregan resultados en 48 horas. Ahorita es muy importante hacerse la prueba con todo lo que está pasando para detectar la presencia de COVID y hacer aislamiento lo antes posible. Estamos de nuevo volviendo a ofrecer, no hemos parado, pero se ha incentivado el ofrecimiento de recursos para que la gente se pueda aislar seguramente, desde la asistencia con alimentos, la asistencia financiera e inclusive el uso de sitios especiales. Si no se pueden aislar seguramente en casa, los podemos mandar. Hay hoteles, hay varios donde se pueden pasar ahí los días de aislamiento con supervisión médica y con la alimentación también. Entonces, hay recursos para salir de esta pandemia. Hay que usarlos todos, no nada más algunos. Definitivamente. Y con eso queremos agradecerle. Tengo mi siguiente invitada, más o menos en ocho minutos. Vamos a hacer la versión en inglés y la vamos a hacer un poquito más corta. Pero quiero agradecerle, como siempre hemos estado haciendo estos reportes aquí en KBBF por meses, más de un año ya. Entonces continuaremos teniendo este diálogo y espero tener la conversación con usted el siguiente jueves de la siguiente semana. Con mucho gusto, Rafa.